Francisco Javier Sánchez Bandera es conocido artísticamente por Bonella Hijo y también por Francis Bonella nació en Málaga el 4 de febrero de 1974 recibe el nombre de Bonella Hijo por ser el heredero de la saga Cantahora que encabeza su padre, Niño Bonella nacido en Casa Rabonela así que de casta le viene y de pura afición desde niño a esas voces que escuchó en discos de pizarra es un gran intérprete y mejor investigador no en vano es el que más concursos ha ganado en la historia reciente del flamenco pero sobre todo un devorador de influencias y un generador de nuevos sonidos desde una garganta y una caja de resonancia que merecen un lugar de privilegio entre los grandes de su generación el cante no tiene secretos para Bonella Hijo pocos cantaores poseen un conocimiento de estilos y variantes tan amplio y un manejo tan indiscutible de los cantes a compás como él en la actualidad estudia la carrera de flamencología en el Conservatorio Superior de Córdoba y ha estudiado 3 años de guitarra clásica y 4 de guitarra flamenca además como profesor de cante y acompañamiento a la guitarra ha pasado por 4 conservatorios superiores los de danza de Sevilla y Cádiz y los de música de Jaén y Málaga hoy vamos a conocer más de cerca a Francis Bonella bienvenidos a Universo Flamenco Hola Francis, ¿qué tal? ¿cómo estás? Buenos días, muy bien, muy bien encantado de estar aquí contigo y con todos los que estén viendo el programa con todos los de este universo de este universo flamenco que es muy grande, muy amplio un universo total definitivamente el flamenco bueno, Francis, yo siempre comienzo por la infancia a mí me gusta siempre que los artistas recuerden un poco viajen al pasado con su memoria y hablen un poco de esa infancia tú pequeño, con tus hermanos tu padre, tu madre ¿cómo era aquello? en aquellos años de chiquitita ¿qué había? ¿qué te rodeaba? pues bueno, yo soy el menor de cinco hermanos y pues yo era como el niño mimado como no podía ser de otra manera claro y bueno, muy contento yo tenía una infancia muy bonita la verdad, no puedo hablar yo solo puedo hablar cosas bonitas porque me he criado en una casa con muchas ganas de reírse y con cinco niños yo era el más pequeñito y bueno, mi madre era una persona muy alegre mi padre igual y yo solo y luego estábamos en el bloque donde me crié pues habíamos muchísimos niños y eso todos los días jugando en la calle porque como antes no había tantas distracciones como hay hoy pues estábamos todos los días en la calle yo tengo una mi niñez ha sido muy bonita sí ¿y a qué te gustaba jugar? ¿a qué jugaban en la calle? bueno, yo siempre he sido un furbolero siempre me ha gustado mucho jugar fútbol pero aquí, bueno como vivíamos al lado del río pues la verdad que nos bajábamos mucho aquí al río a Guadalmedina y jugando lo que se jugaba antes cosas que no tienen mucho sentido o sea, en lo que se vive hoy pero que cuando no tenías otra cosa pues con cualquier cosa te divertías la verdad es verdad que ha cambiado mucho todo y ahora los niños se divierten de otra manera de otra manera sí, es verdad sí, así es oye, ¿y en qué momento comienzas a conectarte ya con el cante? porque ya desde niño hablábamos ahora en un ratito vamos a hablar de eso de ese primer premio a los 12 años pero antes de ganarte ese premio yo creo que ya había esos pasitos dentro del cante y quiero que nos cuentes un poquito cuándo comenzó ese momento ¿no? cuándo fue ese momento pues yo recuerdo de cantar desde prácticamente siempre la primera vez que me subí a un escenario fue en mi colegio como casi todo el mundo y tenía ocho añitos que me acuerdo perfectamente hasta de lo que canté que fueron unos fandangos de huelva que me enseñó mi padre pero yo recuerdo de ir con mi padre mucho antes además me cuenta que nací como nací en febrero pues la primera Semana Santa tendría 40 días y ya me dice que ya iba a la tribuna que él trabajaba y yo tengo recuerdos muy pequeñitos de ir con mi padre a todos lados entonces la música a mí me ha acompañado de siempre de siempre de siempre además esos sonidos ¿no? la faeta el fandango que ya también lo hablaremos más adelante con 12 años obtienes ese primer premio tienes 360 premios Francis te han llamado el coleccionista de premios ¿qué han significado todos estos premios para ti? hombre pues para mí es un es un honor porque yo que llevo tanto tanto pateado y tanto luchado pues prácticamente a mí no me ha ayudado nadie yo todo lo que todos los premios todo lo que he conseguido ha sido fuerza de machacar y de estudiar y y y de aprender ¿no? de uno y de otro y la verdad como me gusta tanto tampoco ha sido una cosa que él haya hecho sino que lo hacía sin darme cuenta claro desde pequeñito venía del colegio y me ponía a escuchar las cintas que tenía mi padre yo no sabía quién eran pero me gustaba y y así que empecé como un juego y cuando me quise la cuenta pues ya ya tenía un repertorio siendo muy joven y y la verdad que empecé a empecé a concursar muy pronto y como empecé a tener a ganar premios pues me fui animando animando y y hasta el día de hoy ¿qué significó ese primer premio que te ganaste con 12 años de edad? ¿qué recuerdas de ese día? ¿qué recuerdas de de tu padre? ¿qué cantaste allí? ¿y cómo fue el concurso? ¿no? porque era un concurso de barrio un concurso de aficionados que se hacía aquí en Mangas Verdes que hacían una semana cultural y y bueno pues me presenté mi padre me lo dijo tú te quedes y yo le dije pues sí pues venga pues yo voy y recuerdo que canté una malagueña y yo no sabía cantar por malagueña o sea no me digas no yo no sabía cantar el mismo día del concurso me enseñó mi padre una malagueña como como pude y después canté me acuerdo que canté unas alegrías de Camarón y un poquito por Soleá que eso ya lo tenía más trillado porque porque la había escuchado más claro yo siempre he sido camaronero desde los inicios y hoy todavía ¿no? y entonces recuerdo pues eso como un como si me hubiera tocado la lotería gané el tercer premio me acuerdo pero claro yo cantaba con gente ya que que tenía un cierto bagaje aunque eran aficionados pero yo los veía y yo claro tan chiquitillo pues la verdad que para mí fue un pelotazo sí claro como la lotería dices tú sobre todo por contar algo que no que no tenías trillado no lo había trillado sin saber lo que hacía era por inercia y pero siempre he tenido el oído con la guitarra y siempre me he cogido muy bien con los tonos y ¿sabes? como que sin haber tenido guitarra en la sangre Francis que la llevabas en la sangre lo tenía muy interiorizado también de escuchar tantos discos y de escuchar a mi madre y en tantos sitios pues la verdad que tenía esa facilidad para cogerme con la guitarra sí 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 hablemos más de tu papá ha sido ha sido fundamental tu papá contigo ¿no? porque bueno te ha llevado a los concursos te ha preparado háblame un poquito más de niño con él pues bueno de mi padre que te voy a contar pues la verdad que las vivencias con él han sido ha habido ha habido cosas maravillosas y después cuando las cosas no salían bien pues también ha habido ha habido malos ratos pero bueno es que tiene que haber un poco de todo pero se enfadaban yo recuerdo aquí en mi casa por ejemplo recuerdo que de pequeño pues venía aquí estaba siempre María la Faraona y que iban a los montes a buscar la vida y venía un cantador de aquí que le llamaban el Caleta que cantaba muy bien y yo recuerdo de pequeño de estar siempre aquí en la casa con un cantador que venía se lo iban a los montes por la noche que había entonces mucha vida en los montes y eso es lo que recuerdo mi padre siempre trabajando y siempre buscando buscándose la vida para y como profesional claro yo a mi padre siempre lo he conocido cantando vamos por cierto tu padre no cabe en el pecho de verte de escucharte tu padre se emociona muchísimo y tuvimos la oportunidad de hacer una entrevista exclusiva con él que es inédita todavía no la hemos presentado lo haremos en su momento ya lo anunciaremos pero quiero ponerte un cachito de lo que nos dijo tu papá en esa entrevista y de lo que nos dijo tu papá sobre ti vamos a escucharlo este chiquitillo que no hablaba todavía y estaba muy pendiente estaba muy pendiente pero tiene grabado da gusto escuchar la vocecita y le digo franny canta usted una saeta canta y dice ajá y la saeta eso fue lo primero que canto no hablaba todavía y de ahí para acá pues fíjate lo que yo trababa cuando yo vi que cantaba le cantaba yo cualquier cosa y a lo que canta me estoy y había cosas que la cogía muy fácil y otras cosas le gustaban como pasa con tono otras cosas le gustaban más trabado de y estaba yo ya siempre encima de diciéndole esto y esto yo los padres lo que hacemos enviarlo por el mismo camino posible y eso ha sido el producto mío de mi canté que gracias a Dios estoy que que me voy a salir del pecho con él que bonito tu papá que se va a salir del pecho contigo de la emoción de verte y de oírte la verdad hombre claro como mi padre yo hoy que tengo niños pues sé lo que significa eso claro lo que pasa es que claro que lo diga un padre en este sentido el valor ¿sabes? claro yo yo prefiero que lo diga los que no sean familia pero que lo diga mi padre normal además él habla como con un conocimiento de de toda la vida en el flamenco ¿no? así es así es de hecho ahí él nos contaba que también era estricto que tampoco era que bueno como es mi niño no 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 que tenía su rigor y su y su forma ¿no? también contigo y hablando de los hijos bueno tu hijo también es guitarrista Francis tú te lo estás llevando a todos los sitios ahora contigo ¿cómo ha sido? porque bueno ya eh has tenido muchísimo recorrido y ahora bueno también tienes esa responsabilidad de papá y ahora eres papá de adolescentes ¿cómo se lleva eso? pues bueno pues ¿qué lleva? como cualquier padre que tiene los niños ya que están que van para arriba hombre la verdad que nosotros tenemos la suerte de de que se han criado se han criado los dos con el flamenco mi mi Francia y mi Malena están criados con la música entonces prácticamente no se dan cuenta ellos ellos viven la música como como el que pone la tele y ve cualquier serie ¿sabes? entonces lo tienen más fácil en ese sentido porque no tienen que ir a ningún sitio a buscarlo y yo pienso que eso es muy importante tener una fuente y un sitio donde poder arrimarte para poder beber y y por ese lado sí y él la verdad que a mi hijo está le gusta muchísimo la guitarra es muy muy aficionado y y yo que voy a decir claro claro solo flores vas a decir para tus niños claro claro pero vamos yo soy muy estricto con él con la guitarra sí porque además bueno tú que lo has estudiado pues ahí 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 quieres que sea el mejor es normal sí la verdad que estamos aquí todos los días todos los días con la guitarra pues siempre estamos cantando y tocando y y yo siempre trato de decirle por aquí por aquí no escucha esto escucha este guitarrista ¿sabes? y yo creo que eso es muy importante tener poder guiar a una persona con lo poquito que tú puedes aportar porque yo veo mucho a mucha gente que empiezan pero a lo mejor no tienen esa ese sitio donde donde poder fijarse ¿sabes? y el que tenga alguien que te pueda decir un consejo desde la experiencia y eso pues es muy importante sí así es así es y tú eres bastante tímido yo creo ¿no? eres tímido ¿cómo se lleva eso al escenario? o se guarda un ratico en los bolsillos y dice bueno voy a salir al escenario aquí yo ahora me transformo ¿cómo se lleva eso? yo soy bueno sí soy un poco tímido pero la verdad que en el escenario como como es una cosa que la verdad no me pongo no me suelo poner nervioso es muy raro que me me pongo nervioso con el escenario de toda la vida claro claro estoy muy para mí es una cosa que no me cuesta no lo paso mal lo paso mal si estoy mal de facultades eso sí cuando tengo que ir a cantar y no me encuentro bien entonces ahí sí lo paso mal porque realmente no puedo dar decir todo lo que puedo y entonces ahí sí lo paso mal pero sí soy bastante tímido en ese aspecto pero bueno pues la verdad que escogí esta 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 profesión este camino pues la verdad que lo lo disfruto y y cada día me gusta me gusta más qué bueno oye y tú eres de los que te cuida la garganta o eres de los que sale desabrigado sin bufanda que no se toma la miel tú cómo eres con tu garganta yo no soy especialmente dedicado con eso pero me cuido muchísimo me cuido muchísimo porque yo no fumo no bebo no en fin me gusta mucho el deporte y entonces me cuido mucho muy bien muy bien oye y tienes algún recuerdo de de cuando comenzaste a trabajar con el cante o sea que ya más allá de los concursos ya comenzaban a pagarte por cantar ¿recuerdas cuándo sucedió eso? pues la verdad que fue muy pronto fue prácticamente con 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 los primeros premios con 12 o 13 años ya llamaban a mi padre y muchas veces pues le decían que lleva tan niño y y la verdad que empecé a a ganar dinero muy joven muy joven con 13 o 14 años ya ganaba mi mi ginerillo la verdad muy chico muy chico qué bueno qué bueno o sea que ya tenías ahí para tus cositas pero sí la verdad que sí la verdad tuve la independencia por ese lado la tuve muy muy rápido porque cuando me fui a la mili ya ya llevaba mucho tiempo trabajando y viviendo de y trabajo o sea ganando dinero cantando me refiero porque yo no he hecho otras cosas milita que no sé cantar claro claro y en la mili cantabas o había alguien con alguna guitarra por ahí tocabas la guitarra cómo se llevaba la mili con el flamenco muy bien porque a mí me coincidió que yo me fui a la mili y acababa de morir camarón hoy imagínate yo recuerdo que 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 todo el que cantaba en la mili le llamaba a todo el que cantaba le decían camarón y todo el que tocaba era tomatito y entonces yo había mucha había mucha afición la verdad que yo conocí allí a guitarrista y conocí a un compañero a Gaspar Rodríguez que lo hicimos muy amigo allí gracias a él conocí a Pepe a José Fernández al guitarrista de Estepona después conocí otro otro chaval de allí de Almería que tocaba la guitarra también y y lo pasábamos genial la verdad que cantábamos mucho y lo pasábamos muy bien qué bien qué bien estuvieron todo ese tiempo allí disfrutando incluso trabajé estando en la mili trabajé porque tenía un comandante que le gustaba mucho y en la feria de Almería yo la hice en Almería pues me llevó allí a cantar y me pagaron y todo qué bueno qué alegría qué alegría oye vamos a hablar un poquito de la saeta por ejemplo háblame un poquito de la saeta cómo cómo la has trabajado cómo cómo entró en tu vida porque bueno ya de chiquito me decías que con 40 semanas ya estabas tú por ahí con tu padre en las procesiones y en todas las cosas ¿no? pero háblame un poquito de la saeta de la saeta bueno pues la saeta básicamente yo la aprendo por mi padre porque mi padre siempre ha sido muy saetero y le ha gustado mucho las semanas antes además la saeta siempre se la ha dado muy bien ha sido siempre de los punteros de aquí de Málaga y y yo la aprendí básicamente por mi padre y después conforme iba aprendiendo pues y si iba escuchando a uno o a otro pues ya me iba iba cogiendo otras cosas de otro pero siempre básicamente era el modelo de saeta que yo hacía era el de mi padre la saeta que se cantaba aquí en Málaga una saeta tradicional que se suele cantar aquí en Málaga de Seguilla con Martinete eso eso se empezó a hacer aquí en Málaga y bueno pues de eso de escucharlo a él de ir con él en Semana Santa a todos lados que entonces trabajaba muchísimo estaba él estaba rifado aquí con todas las cofradías y yo me acuerdo de ir con él a todos lados sí qué bien y los fandangos Francis porque también son exigencias vocales ¿no? para cantar una saeta hay que tener una garganta o sea hay que alargar unos tiempos con el fandango otros el fandango ¿qué tal? te enseñaba tu padre fandangos también a pesar de que los escuchabas bueno sí la saeta es muy exigente la saeta vocalmente es muy exigente y los fandangos también lo son porque ten en cuenta que en muy poco espacio hay que hacer hay que decir mucho entonces vocalmente es verdad que no es nada fácil cantar un fandango bien cantado y bueno Málaga siempre ha sido muy buena siempre ha habido muy buena aficionada para los fandangos muy buenos cantadores y de hecho mi padre es de los más completos que yo conozco de aquí como de fandanguero mi padre canta muchos estilos de fandango además tiene un corte personal ¿no? así es y tú tienes algún palo favorito Francis dentro del flamenco en general ¿tienes algún palo que te sientas cómodo que sea el que más te guste hacer cuando estás en el escenario? te voy a doblar un poquillo sí de palo la verdad que me gusta en un momento dado pues me siento como a gusto cantando por soleada por seguirilla pero si el momento lo requiere pues también una malagueña o yo que sé o cantar por bulería que también me gusta mucho me gusta la fiesta pero la verdad que me gusta todo no tengo pero sobre todo si me dan a elegir me gusta por encima un poquito más la soleada y la seguirilla son cantes que me llegan más por el dramatismo que tiene por el carácter que tiene de tan cantes tan de tanta fatiga de tanta pena son cosas que me llegan más hay cosas que te gustan más que otras claro bueno estos son palos fuertes e intensos como tú dices que requieren también de mucha emoción o sea de mucho sentimiento de mucha fuerza a veces hay cantadores que dicen que bueno que hay que haber sufrido algo para poder sentirlas porque son son cosas que vienen y las mismas letras lo van diciendo ese dolor esa tristeza la amargura quizás también pues sí el flamenco el flamenco es que tiene esa virtud que tiene te canta la pena y también te canta la alegría y lo tiene todo tiene la tragedia y después tiene la alegría que tiene un cante por alegría o por bulería tiene flamenco es tan grande y tan amplio que te lo da todo la verdad oye y quiénes han influenciado tu carrera aparte de tu padre que ha sido como el principal pero quiénes más han influenciado tu carrera decías camarón hace rato de toda la vida que lo has escuchado mucho qué otros nombres pues mira a nivel de de artistas malagueños por ejemplo aparte de mi padre por supuesto que fue el que me inició y siempre ha sido un espejo para para mirarse pero a mí me ha influenciado muchísimo el chino porque tuve la suerte de los mejores años del chino de coincidir con él siempre y y compartimos muchísimo muchas horas mucho la verdad que disfruté mucho con él unos pocos de años hasta que pobrecito se fue pero disfruté mucho con el chino aprendí muchísimo de él y después hay otra artista que para mí que la número uno de España que es La Cañeta para mí La Cañeta es el emblema de los malagueños y fuera de Málaga entonces esos son dos artistas quizás a nivel de Málaga que me han marcado y después a nivel de global pues por supuesto Camarón por la generación pero también siempre he aprendido muchísimo de Fosforito me encanta Antonio Mairena me encanta La Niña de los Peines yo que sé me gusta es que me gustan tanta gente pero sobre todo básicamente es esa escuela la escuela de Camarón la escuela de Fosforito de Pastora la escuela de Mairena yo que sé el que canta bien el que canta bien que bueno oye y hablando de los que se han ido yo sé que hay un personaje que te cuesta mucho hablar de él pero siempre es bueno recordar a los amigos que se convierten bueno en amigos y en más que amigos esos compañeros que están alrededor de uno y yo me refiero al Yaya porque el Yaya cuando yo lo conocí a mí me impactó muchísimo y yo varias veces le dije Yaya yo te tengo que hacer una entrevista y el Yaya se fue y cuando lo supe me iba a dar algo porque yo decía no puede ser que este hombre se haya ido tan joven o sea tan activo tan vivo porque él nunca paró de trabajar él nunca se supo que estuvo tan mal tan enfermo y de pronto boom desapareció y me pivó tanto hicimos un un homenaje en radio yo me acuerdo que te llamamos por teléfono a ti a nuestros compañeros y estuvimos hablando un poquito un poquito del Yaya y yo sé que el Yaya fue muy importante en tu vida porque él estaba siempre jaleándote palmeándote con sus ocurrencias cuéntame un poquito vamos a hacerle un pequeñito homenaje también al Yaya en esta entrevista hombre por supuesto claro el Yaya ha sido ha sido como un hermano para mí como un hermano mayor y la verdad que yo lo he sentido muchísimo y aún lo sigo sintiendo yo me acuerdo del Yaya todos los días yo creo que los compañeros han compartido tanto con el Yaya como yo porque yo me he pegado 25 años con el Yaya 25 años y te decimos si hemos andado y hemos hecho kilómetros y hemos compartido y yo he disfrutado muchísimo con el Yaya para mí era tan importante como el guitarrista porque nos daba un ambiente creaba un ambiente y era era alegría estar con el Yaya te daba alegría y después como artista pues fíjate como artista no había otro palmero en Málaga y fuera porque era el único palmero que no le hacía falta a otro palmero él iba solo es verdad él no necesitaba todos los palmeros van dos palmeros pues el Yaya iba solo no le hacía falta a nadie es verdad con eso ya para que quieren más como compañero pues la verdad que yo lo he querido mucho lo sigo queriendo y me acuerdo de él todos los días porque la verdad que que nos ha dado gloria nos ha dado gloria a todos los flamencos de Málaga a los bailadores a los cantadores a los guitarristas porque tenía una capacidad y tenía un peso en su ritmo tenía era como un metrónomo y después como te jaleaba ese ángel del Yaya esa gracia eso meterse con todo el mundo pero con Aje meterse con todo el mundo siempre me reía mucho porque echaba a pelear a los guitarristas unos con otros era muy gracioso era terrible era muy gracioso siempre con aquel buen ánimo y hay que decir que estaba de buen ánimo incluso en el hospital porque había audios que tenemos e incluso vamos a poner un rescate de ese programa donde pusimos esos audios de ese homenaje que hicimos en radio vamos a poner un trocito ahora Franci el día que yo muera quiero que me llore pero del corazón no me llores si eso yo quiero que tú digas Yaya no Yaya que no despierta despierta Yaya que tengo una cara hoy que te voy a dar 200 euros Yaya despierta y te dice que quiero que tengo que yo me ha hecho el muerto para que tú me subieras 200 euros está claro pero haciéndose un disco pero sin guitarra a pero liso bueno tú de pelo la cabeza no tiene nada yo la verdad que con el Yaya tenía un era un o sea una amistad que era más allá del tema artístico entonces yo a mí me contaba me contaba sus cosas y me contaba sus penas y me las contaba porque la verdad que éramos nosotros éramos uña y carne de verdad incluso se creían que éramos pareja muchas veces lo hacían que si éramos pareja porque como se hacía el mariquita se lo hacía también tenía tanta gracia pero sí sí me lo contó pero igual que se ponía a llorar en un segundo se estaba riendo y se estaba metiendo con cualquiera o sea que era una persona tan especial y tan te daba tanta gloria estaba con él y después también recuerdo los ratos con Pepito Vargas que tuve la suerte también de estar mucho con él y esa gracia que había en Málaga esa gracia y esa Málaga siempre ha sido una tierra de mucho arte y de mucho ángel y había gente singular hombre artísticamente eran fantásticos Pepito ha sido un bailado y como cantaba y como bailaba Pepito yo creo que no lo había en España y después pues fíjate ya pues rítmicamente o sea que había gente puntera a nivel a nivel artístico a nivel artístico ya como persona también pero a nivel artístico había gente genial sí así es así es así es oye y vamos a hablar también porque bueno hay que correr aquí en esta entrevista porque si no los tiempos se nos vienen encima yo quiero que me cuenten un poco cuándo deciden estudiar flamencología Francis porque bueno una cosa es ser cantador una cosa es ir a concursos ir a espectáculos que te llamen siempre que estés en una bienal que estés en pero otra cosa es dedicarle horas al estudio y hacerte profesional en el área del flamenco eso ya bueno le da al artista mucha más potencia pero bueno es una decisión que no todo el mundo toma la de estudiar flamencología en tu caso ¿cómo fue? ¿cuándo decidiste estudiar esta yo básicamente empecé a estudiar en el conservatorio porque porque tenía mucho tiempo me daba mucho tiempo porque como yo lo único que hacía era cantar pues luego durante el día pues tenía muchas horas que no puedes estar todo el día cantando entonces digo yo quiero estudiar música porque siempre me ha gustado y digo y la guitarra es una cosa que he tenido siempre ahí y conforme empecé a estudiar y cada vez me gustaba más yo me metía yo muchas veces me metía en clases de lenguaje musical de una clase me metía en otra aunque no fuera de mi curso pero porque me interesaba y además disfrutaba mucho me gustaba y después cuando salió lo de flamencología que realmente yo la rama de flamencología pero por cante yo lo he cogido por cante y salió la carrera de en el superior de Córdoba de hacer flamencología por la rama de cante y entonces vi la posibilidad y digo hombre yo ya que tengo un poquito de nivel de solfeo y que puedo hacerlo y el nivel de cante seguramente voy a poder entrar y voy a poder acceder a estudiar y no me lo pensé no me lo pensé la verdad que estoy súper contento porque ya este año me quedan como digo yo un cuarto de hora para terminar la carrera pero con mucho sacrificio si además tuviste que dejar Málaga irte allí dedicar días y horas allí eso también es un sacrificio y son muchas horas de estudio son muchísimas asignaturas porque o sea estudiamos lo mismo que estudia un pianista o que estudia uno que toque el bajo o sea que estudiamos música clásica estudiamos análisis clásico historia de la música estética filosofía aparte de todas las asignaturas de flamenco de la teoría de la historia pero bueno yo la verdad que lo he hecho con muchísimas con mucha jala y no me ha pesado ha habido veces que como todas las carreras cuando son carreras largas pues que te viene abajo porque las cosas no te salen bien o porque a lo mejor no tienes el nivel en alguna asignatura pero yo como soy tan cabezón pues la verdad que no me aburrió nunca y ya estoy en cuarto ya me queda un poquito para terminar claro claro que sí y ha sido complicado estudiar de grande porque a veces uno dice no este cuando yo era pequeño yo estudiaba y yo me lo aprendía todo pero ahora como que me cuesta más ¿a ti cómo te ha pasado ahora? porque además claro estamos hablando de temas prácticos que de pronto tú estás familiarizado que te interesan que te gustan mucho pero no sé si hay alguna materia que de pronto al principio te haya costado un montón estudiar ten en cuenta que yo yo cuando tuve que estudiar cuando tenía la edad para estudiar no estudié entonces yo me salí del colegio con 16 años con lo que se llamaba aquí el graduado y para acceder al superior me tuve que sacar el bachillerato o sea tuve que hacer la prueba de madurez tuve que estudiar historia de España y tuve que hacer una prueba de lengua y literatura y una vez que entré en Córdoba que superé la prueba de acceso me enfrentaba a asignaturas que yo no había tocado nunca entonces era como un choque esto que es pero bueno me puse las pilas y muchas clases particulares y muchísimas horas te puedo decir que al día eran 3 o 4 horas diarias de estudio aparte de sacar aparte pues padres de familia y tienes que llevar tu casa para adelante tienes que trabajar tienes que viajar y muchas preocupaciones que tiene una persona ya con con las edad que tengo yo claro con las responsabilidades de la edad claro entonces es más difícil pero bueno oye y con el virus no ha habido interferencia con los estudios ¿no? has podido has podido seguir no has tenido que parar o si ha afectado un poco el tema coronavirus con los estudios bueno como los colegios la universidad el año cuando se cortó todo en marzo pues seguimos haciendo y trabajando desde la casa con el ordenador pero este año de momento siguen sin cortar las clases y seguimos yendo yo sigo yendo a Córdoba toda la semana hasta hoy que decir ya que estás de regreso que estamos aprovechando para tenerte que estás aquí en Málaga oye ya que estamos hablando de este bendito virus ¿cómo ha sido para ti artísticamente hablando ¿no? porque bueno sí sabemos que ha sido durísimo muchos artistas la han estado pasando muy mal pero bueno cada uno tiene su versión y a mí me gusta conocer su versión de cómo has llevado el tema del virus a nivel profesional ¿cómo te ha afectado a ti? pues hombre claro ha afectado muchísimo porque más o menos tenía uno planificado medio del año aunque tampoco es que tuviera 40 festivales porque si te digo que tengo 40 festivales te mentiría pero hombre tenía mis cositas y tenía Semana Santa que es una buena época para nosotros yo que soy saetero y que gracias a Dios me siguen llamando pues la verdad que me vino fatal porque era el ingreso que tenía yo no vivo de otra cosa que no sea cantar entonces si me cortan cantar me lo quitan todo aparte espiritualmente que el subirte a un escenario te da te da vida a mí me da vida yo cuando no canto en un escenario después me lo noto cuando me pego mucho tiempo sin subirme como ahora que subimos a lo mejor una vez cada dos meses o cada tres pues después cuando te subes en el escenario te nota te lo notas no tienes esa chispa no tienes esa velocidad la intuición como perdido la práctica aunque cantes en la casa porque yo sigo cantando todos los días pero no es igual la intensidad no es la misma no tienes la responsabilidad y varía todo es que pierdes es que ten en cuenta que somos como atletas nosotros somos como atletas la garganta tienes que estar dos días y cuando no lo haces pues después te subes un día y te haces un recital pues cuando acabas estás hecho polvo así es así es Francis por cierto en la cuarentena cuando estábamos todos encerrados en nuestras casas tú saliste por la ventana y bueno tú cantaste ahí creo que fueron unos pandangos ¿no? unos pandangos y yo decía Dios mío Francis o sea es una noticia salió en la presa yo me emocioné yo creo que mucha gente lloró yo creo que los vecinos también aquello fue apoteósico Francis que te hizo salir así por la ventana pues mira si te digo la verdad fue por culpa de mis vecinas como vivimos aquí en un barrio en la Sagrada Familia pues claro nos conocemos todos y ya habíamos salido tres o cuatro días y canta y canta y me dio el punto y yo pues voy a cantar y fue la verdad que como cuando yo voy a cantar que prácticamente no preparo nada me salió ese fandango como me podía haber salido cualquiera y me pilló con ganas porque claro de estar aquí encerrada pues te lo lo suelta lo suelta a lo que des y falla falla pero y me y me cogió bien y la verdad que ha sido la vez que más o sea que más publicidad me ha dado cantando de mi casa de mi ventana con la ropa tendía y todo la que más visualizaciones ha tenido todo todo la verdad que fue un momento que yo que la verdad que me quedé digo esto que es y llegándome todavía me llegan solicitudes de de Turquía de Alemania de era una cosa que era que yo dije esto que es fue increíble oye hasta Alejandro Sam compartió el por Instagram el vídeo y fue una cosa increíble la verdad increíble increíble vamos a recordarlo ahora vamos a a poner un cachito de ese de ese vídeo para que nuestra audiencia lo vea bueno seguimos conversando con Francis Bonela quien tiene una larguísima trayectoria eh ha viajado por muchísimos países como él acaba de decir tiene contactos en otros países también y a pesar de eso de Francis de que tienes una carrera tan larga y tan fructífera también se podría decir tiene solamente un disco ¿verdad? que se llama Sueños ¿es cierto? tengo un poco más no son muchos discos el el de Sueños fue cuando gané el primer premio de Andalucía de la de la Confederación Andaluza de Peña en el 2001 sí pero anteriormente ya había grabado otro CD otro disco que se llamó Premios Viña Tinta que fue de un concurso que gané también en Valdepeña en el año 94 95 en solitario o sea en solitario tengo dos pero después tengo colaboraciones muy importantes con en otros discos por ejemplo como el el himno Andalucía sí que eso sí es lo más lo más importante a nivel de disco que porque comparto ahí en ese mismo disco pues tengo la fortuna de que está Paco de Lucía está Fosforito está Enrique Morente está Moraito está Lebrijano o sea están todos los artistas de los que yo siempre he admirado y el verme en un disco ahí plasmado con ellos pues imagínate uno no uno no sí 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 oye y no te has planteado Francis el tema de te llama la atención eso de hacer un disco ahora en la actualidad quizás próximamente en el futuro te lo has planteado te gustaría estoy en ello estoy en ello pero estamos ahí buscando estoy en ello de hecho tenemos ya hemos buscado algunos temas y la verdad que ahora que te da tiempo a tanto como no tienes trabajo a reinventarte y la verdad que estamos intentando de hecho ya tenemos varios temas pero tenemos que arrancar hemos grabado algunas cosas pero me gustaría si no puedo para este año pero me gustaría grabar porque me encuentro ahora muy bien de facultades y tengo ganas porque llevo ya 20 años sin grabar realmente sí 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 oye se podría decir entonces que eso es uno de esos proyectos que están allí en el tintero aunque este año sigue siendo igual de accidentado que el año anterior creíamos que iba a ser un poquito menos pero bueno sigue comenzó igual que el anterior y yo quería preguntarte eso qué proyectos tenías allí en la cocina ¿sabes? hay cositas que tenías ganas de hacer y bueno ojalá que lo puedas hacer si no es este año pues el año que viene o lo más pronto que se pueda ¿no? sí yo hombre mi idea es intentar grabarlo este año todo sí y si lo pudiera tener para para verano mejor pero a ver no depende de mí pues estamos ahí grabando vamos grabando cuatro cachos y también estamos buscando colaboraciones de gente que nos que nos ayude a grabar porque realmente para echar un disco a la calle hace falta dinero ¿no? y estamos buscando también escenas y ahí buscando buscándonos la vida un poco pero pero tengo muchas ganas mucha ilusión además tenemos gente ahí varios contactos que me están ayudando a buscar temas y letras y la verdad que estoy ilusionado tengo muchas ganas qué bueno qué bueno siempre que brillen las ilusiones este año entonces con eso y con otras tantas cosas ¿no? se nos acaba el tiempo Francis ya bueno esto se va volando me encanta poder conocer un poco de tu historia de tu vida de tus proyectos y bueno antes de irnos ahora en esta temporada jugamos un ratito para relajarnos antes de terminar el programa ¿no? y hacemos un juego de palabras en el que yo te voy a decir una palabra y tú me vas a decir otra solo una la primera que se te venga a la mente ¿vale? por ejemplo si te digo COVID fatiga ok así va el juego ¿vale? entonces COVID fatiga hijos alegría guitarra vida amor amor todo pasión el flamenco tristeza mi madre alegría mi niño color el verde olor olor un olor agafaje a tierra mojada a tierra a tierra mojada sabor 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 la paella que me hacía mi madre saeta saeta hombre mi padre como primer referente fandango el curruco da jefila javera la de mi padre también palo pues la soleada y la cigarrilla papá pues papá pues no sé un espejo alguien ahí una bandera refleja mamá mamá mi vida escenario responsabilidad cante cante pues una una forma de sentir y de vivir aplauso el reconocimiento teatro teatro mucha responsabilidad también flamenco todo flamenco todo el flamenco para mí es todo desde que me levanto hasta que me acuesto no pienso en otra cosa gracias Francis por este ratito están difíciles las preguntas no son preguntas y son difíciles ¿viste? ¿verdad? algunas te dejan ahí te dejan ahí que te hacen pensar te hacen pensar así es bueno Francis me ha encantado tenerte por este rato ojalá podamos vernos y encontrarnos físicamente en algún momento y bueno mucho éxito con todos los proyectos que termines la carrera prontito y eso es mi primera meta la primera meta del año sí 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 y esperemos que que bueno que pueda seguir haciendo cosas interesantes ya hablaremos seguramente iremos hablando en otras entrevistas porque bueno si viene disco imagínate cómo nos vamos a hablar ojalá ojalá si Dios quiere así es bueno me faltó preguntarte ¿por qué el cante y no la guitarra? ¿por qué el cante y no la guitarra? pues porque el cante nació conmigo y la guitarra la tienes que estudiar y entonces para mí es más natural el cantar que la guitarra porque a mí no me enseñó nadie con eso nace aunque después aprende y perfecciona pero con el cante se nace la guitarra pues a base de estudiar y también porque yo cuando empecé con la guitarra empecé con la derecha y yo soy socato y eso me hizo que me aburriera es verdad parece una tontería pero me obligaron con la derecha y me aburrí me aburrí y después he cogido la guitarra otra vez a los 30 años imagínate bueno ahora tienes hijos guitarristas y tú te dedicas a lo que llevas en la sangre que es cantar gracias Francis te doy un beso muy fuerte gracias por tu tiempo y estamos en contacto cuídate mucho saludos a toda la familia muy bien gracias un besito y tú a tu gente un abrazo un abrazo gracias cuando me sienta cansado cuando me sienta cansado y le da voz este ronco y le da voz este ronco y le da voz este ronco me sentaré sobre el tronco de algún mame y colorado contemplaré embelesao la pradera y la colina ahí sobre la verde y fina cacara del mamosillo ay con la punta del cusillo pondré el nombre de rufina guajirillo de mis pensamientos canta, canta despacito la guitarra no ha de rajeao porque el cante quiere punteao hay guajirillo de mis pensamientos canta, canta despacito la guitarra la guitarra no ha de rajeao porque el cante quiere quiere ay por qué el cante quiere punteao porque el cante Gracias.